Gracias, buenas tardes. Cada 31 de mayo se celebra el Día Internacional Sin Fumar o el Día Mundial Sin Tabaco, así como la campaña internacional creada por la Organización de Naciones Unidas desde 1987 para reducir las muertes por este mal hábito. El tabaquismo provoca dolencias como la bronquitis crónica o el cáncer de pulmón y faringe. Además, es uno de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. La nicotina presente en los cigarros es una sustancia adictiva muy dañina para la salud, una droga que llega a la sangre mediante los pulmones. Combinada con otros químicos nocivos presentes en el humo del cigarro, la nicotina a largo plazo afecta sobremanera la salud. Esta y otras sustancias están asociadas hoy a entre el 80 y el 90% de los casos de cáncer de pulmón y a otros como el de boca, faringe, laringe, esófago, estómago, páncreas, entre otros. Hoy resulta preocupante que muchos adolescentes y jóvenes cayeron en las garras del tabaquismo, pero más preocupante es que muchos padres desconocen que sus hijos consumen esta droga lícita. Según encuestas, muchos expresan que el inicio del consumo está marcado por una moda, por saber cómo es o sencillamente por imitación. Sin embargo, el tabaquismo crea dependencia en muy poco tiempo y sus consumidores primerizos no saben entonces cómo apartarse. La familia en muchos casos desconoce que sus adolescentes fuman y cuando se percatan casi siempre es ya demasiado tarde. De ahí la necesidad de la conversación franca, de la orientación oportuna para evitar lamentables consecuencias. ¿Y qué decir de los fumadores pasivos, esos que están obligados a inhalar el humo ajeno y cuyos daños a la salud pueden ser más severos que los enfrentados por el fumador activo? Por causas derivadas del tabaquismo, alrededor de 6 millones de personas fallecen cada año en todo el mundo. Recuerde, nunca será tarde para abandonar este mal hábito por la salud, por la familia, por la vida. Comento para ustedes, Gianni López Brito. Volveremos con otros temas de actualidad. En nombre del colectivo de trabajo que me acompaña, le deseo una excelente jornada.